En este vídeo vamos a repasar la actualidad de las grandes estrellas del PSG, de Messi, de Neymar y de Mbappé y lo último sobre el futuro de Mauricio Pochettino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Pep Guardiola sobre Leo Messi. El entrenador del Manchester City aseguró que no puede decirle a sus jugadores que va a hacer Leo Messi pero que está contento del nivel que está mostrando el argentino y que es bonito enfrentarse a él. No puedo decirle a mis jugadores lo que Leo va a hacer, pero pasa lo mismo con Neymar, con Mbappé o con Di María. Cada jugador puede ser una estrella en cualquier otro equipo del mundo y aquí tienes a los cuatro, dijo Guardiola. En rueda de prensa agregó lo siguiente, con Messi es muy difícil porque a veces tiene la bola y ni él mismo sabe lo que va a hacer. Imagínate intentar saberlo tú. Hay jugadores que puedes identificar si van a salir hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando él tiene la bola nadie sabe qué va a pasar, pero me gusta ver que sigue jugando y el nivel al que está. Va a ser bonito enfrentarse a él, así lo apuntó sobre un Messi que ya marcó al Manchester City en la ida. Por tanto, Guardiola que se deshace en elogios por enésima vez a Leo Messi. Y vamos a hablar ahora de otro de los cracks del equipo de Kylian Mbappé al que el PSG le ha perdonado su frustrado fichaje por el Real Madrid. Sí, aún no se sabe qué será de Kylian Mbappé más allá de junio de 2022. Esa es la fecha en la que acaba su contrato. El PSG trabaja en su renovación, pero de momento no hay nada cerrado y el Madrid sigue al acecho. Desde Concha Espina trabajan para hacer realidad el fichaje de Mbappé, pero últimamente en el Parque de los Príncipes ya no ven tan seguro que el jugador vaya a irse. Sus compañeros de vestuario tienen ciertas dudas y creen que puede quedarse. Durante un tiempo, los compañeros de Mbappé estaban convencidos de que se iría al Real Madrid. Sin embargo, su actitud es otra y ese cambio en el atacante vendría porque se siente respaldado por el vestuario. Según el diario El Equip, afirma el rotativo galo que el PSG ha vuelto a confiar en Mbappé. Ven totalmente centrado al delantero y eso es lo único que le pedían en esta campaña 21-22. Según esta misma fuente, hasta hace muy poco tiempo, los jugadores como Neymar no entendían que Mbappé hubiera dicho que quería haberse ido el pasado verano. Esos comentarios habrían influido también negativamente en Mbappé, al que se le vio rendir bastante por debajo de lo que es habitual en él. Pero las cosas han cambiado y toda esa armonía ahora en el Parque de los Príncipes para el equipo Mbappé ha comprendido que para que estén a su servicio, él también ha de estar al servicio del resto del equipo. Vamos a hablar ahora del otro integrante del tridente del PSG de Neymar que va a ser protagonista de un documental muy íntimo sobre su vida. Por dentro de la historia es el nombre del nuevo documental que narra las vivencias más importantes de Neymar en toda su carrera deportiva de la mano de NR Sports. Esta serie llega para mostrar la temporada 19-20 desde un punto de vista más íntimo. En aquella campaña el Paris Saint Germain llegó por primera vez a una final de la Champions League. Las cámaras captaron cómo vivió el brasileño todo y cómo fue la relación con su familia. En aquellos momentos en la serie se pueden ver aspectos inéditos de la vida del jugador como las declaraciones de su hijo David Luka. Para la gente mi padre nunca será el mejor del mundo, pero para mí sí. Sí, afirmó el niño que tras la derrota ante el Bayern no cambió su opinión. No ha ganado, pero yo estoy igual de orgulloso. Esta y otras cosas sobre el entorno del brasileño se muestran en el documental. Un punto de vista al que nunca accede la prensa y que se puede ver al completo de forma gratuita en el canal de YouTube de NR Sports. Vamos a hablar ahora de Mauricio Pochettino y es que Ferguson quiere al argentino en el Manchester United. Pochettino sigue siendo el gran favorito del United para sustituir a Ole Gunnar Solskjaer. Pese a que el entrenador argentino dejó claro en rueda de prensa que está bien en París, el club cree que aún podría haber opciones. Según Talk Sport, Sir Alex Ferguson sería el que ha pedido al club el fichaje del técnico argentino. El ex técnico cree que es el indicado para reconducir la situación del United. Además, ambos se admiran por su trabajo y comparten una amistad desde hace años. La relación entre ambos es la principal baza que maneja el club para intentar convencerle. Aunque también comentaron desde Inglaterra que el argentino estaría deseando volver a la Premier League y esta es una oportunidad muy interesante. Sin embargo, los Red Devils saben de la dificultad que es que cambie de equipo a mitad de temporada. Así que por el momento están probando con Michael Carrick de entrenador interino hasta tomar una decisión. Por tanto, siguen las noticias que relacionan a Mauricio Pochettino con el Manchester United. Y es que hay varias personalidades del fútbol que se están pronunciando sobre esto y hablan de Zinedine Zidane como el posible sustituto de Pochettino en el PSG. El despido de Solskjaer puede provocar de forma indirecta, como decimos, la llegada de Zinedine Zidane al banquillo del PSG previa salida de Pochettino a Old Trafford. Samir Nasri tiene claro que el ex técnico del Real Madrid triunfaría en el Parque de los Príncipes. A mí no me extrañaría que si su entrene al PSG es su carrera, logró demostrar que sabía cuidar y gestionar los egos de grandes jugadores. Es el primer entrenador que hace que Cristiano Ronaldo acepte descansar un poco más y es alguien que tiene legitimidad en el fútbol. Cuando un tipo como Zidane le va a decir a Neymar o Mbappé que tengan esto o aquello, estarán más atentos que si fuera otro entrenador, lo confesó así en Canal Plus Francia. Una de las claves de la posible llegada de Zinedine Zidane es que puede servir para convencer a Mbappé de que se quede. Puede desencadenar un mecanismo que podría permitir que se quede. Cuando tienes un vestuario con internacionales hay mucho ego y necesitas un macho alfa para ser respetado. Por el momento no veo una etapa de Pochettino en París como la pudo haber tenido en el Tottenham o incluso en el Southampton. Equipos en los que supo jugar de una manera hermosa. Con el PSG se busca a sí mismo todavía, no ha encontrado la fórmula adecuada. Por tanto, así está la actualidad del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!